El grupo de rock británico Queen transmitirá a través de una plataforma de videos en internet el concierto de 1992 que ofrecieron en homenaje a su líder Freddie Mercury a partir de este viernes con el objetivo de recaudar fondos que serán donados a la Organización Mundial de la Salud para contribuir ante la pandemia global de coronavirus. En el concierto digital que se llevó a cabo en el estadio londinense de Wimbley aparecen sus integrantes restantes, Brian May y el baterista Roger Taylor además de ser el último con su bajista John Deacon acompañados de icónicas figuras del rock como David Bowie, Elton John, Guns N' Roses y Metallica.